Hola Cariwapis, somos Jota y Lore y esto es... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Un Boxing Z Box Abril 2019 Especial Cariwapis ¡Sí! Lo de especial Cariwapis no... No, es especial nosotros Claro, es especial nosotros Ah bueno, sí, porque lo hacemos nosotros, vale ¡Hola, hola! Bueno, toma a los bichitis Oye, a los bichitos ya habéis dicho A los isitos Bueno, pues ya sabéis, la Z Box, ¿vale? Que siempre nos estáis retrasando un poquito Pásame un poquito el... Que hemos dicho que era abril Pues estamos en mayo, claro Sí, pero es que nos ha llevado mayo Pásame el cuchillo Cuchillo, cuchillo, cuchillo Barri te pasa el cuchillo Bien, gracias Eh... Veinticuatro, noventa y cinco, noventa y nueve Algo así al mes Lo que pasa que... Sí ¿Y te lo sabes? Veinte pavos Diecinueve, noventa y nueve al mes Porque lo hemos... ¡Peso céntimo me ha dolido en el alma! Lo contratamos para doce meses Ahí, 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 ahí Pero no nos cobraron así total Si no, van cobrando los diecinueve, noventa y nueve al mes Así que bueno, vamos a ver Este, este mes... Bueno, yo ya he visto más o menos que lleva Porque, polines, es que hay alguien que... No te pueden resistir No, es que hay, hay algún youtuber que les llega antes que nosotros Mira, siempre habrá alguien... Se ve que tienen con chinchillas que esos Antes que nosotros, siempre O es que viene desde Estados Unidos... No, Estados Unidos no, ese es el chico Yo creo que es inglés De una take-in-dunch Oh, oh Entonces, si viene de allí, pues aquí tarda más De los Estados Unidos de Europa Vamos a ver, voy a ir haciendo... Es que no me acuerdo ni de qué iba la esta Hace tanto tiempo... Que la has visto, digo Claro Oh, vale, vale... Oh, ¿cómo? Que voy, que voy Bueno, primero la... Que voy, que voy Abre, abre, abre Que voy, ¿cómo? No, primero la camiseta ¿Eh? Y es... De... Batman, creo Ba... Batman? Bat... Batarang Batarang Porque es un ba... Boomerang Oh, oh, eh... No? Mira... Oh, oh... Es que... Me vais a decir que... No soy un... Batman, Batman, eh... No soy un lice en lo de Batman... Ah, claro, vale... Batman, Batman Eh, después de hacer un mascote y me la pongo, eh... A ver... Vale, vale... Vale, vale... Y me pongo la camiseta No te voy a dejar... No te vas a centrar, yo quiero ir, yo quiero ir No, a ver... Esto... The Watchmen... No sé... ¿Qué es esto? Un... Un bicho... De estos... Es que no es Funko, es una figura Es una figura... De Comedian O sea, alguien de Watchmen que se llama The Comedian, ¿no? El Comediante ¿Ah, sí? ¿Tú sabes de qué van juntos? No... Es que... ¿Sabes qué? Podemos sacarlo, ¿no? Un poco y verlo ¿Sabes a qué me recuerda esto? A... Piratas del Caribe No... Pues me recuerda al Minecraft Ah... Vale, vale... Un poco de Lego... Un poco de Lego... Un poco de Lego... Un poco de Lego... Es que... Legoso, diría yo Bueno... Lo estoy enseñando por todas las partes... Ahí, sin ton ni son... Bueno... Pues arriba, por abajo... Hombre, claro... Venga, sácalo... Sácalo... De la Wagner... De la Wagner... ¿No lo sacas? Si me lo abres, sí... Ah, lo tengo que abrir yo... Pero si ya no tengo el cuchillo... Yo te lo he llevado... ¿Yo? Ah... Oh... Vale, vamos a ver... ¿Por qué lo abres? ¡No puedes abrirlo! Bueno... No lo he comprado... No lo he comprado... Lo abrimos... Y ha perdido todo su valor... Sí... Seguro... Ah... Es que parece de Lego... Tope... Mira... Es Minecraft... ¡Minecraft! Pues es Minecraft... Hombre... Tiene cosas redondas... Ah... Pues no lo puedo sacar del todo... Porque tiene esto... Hazte con todo... Es más Lego que otra cosa... Mira de los brazos... A ver... A ver... No... Los tíos de Minecraft... Tendrían la cabeza cuadrada... Y esa la tiene redonda... Es lo único que... ¿Qué? Mira... Es muy micro... A ver... Eh... Eh... Vale... No tiene piezas móviles... Ah... La cabeza es lo único que se puede... Medio mover... Winnie Might... ¿Me lo cargaré? Poseable... G... No lo sé... La cabeza... Que lo puede... Ah... Porque se puede mover... Claro... Se puede mover la cabeza... Bueno... Es un tío con... Con... De Comedian... Del Comediante... El Comediante... Bueno... Porque lo dieron tú... De Comedian... Bueno... Por dentro... No sé si llega a ver... Sí... Está guay... Por dentro está como... Dibujadillo... Y eso... De esto puede caer... Puede caer algún sauteo... No lo sé... Es que... Lo veo tan raro... Que no sé ni si la gente... Lo quisiera... Queréis al Comediante decir... Quiero sauteo del Comediante... ¿Qué te parece? Vale... Algo que me va a gustar a mí... ¡Tachán! 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 Una... Hero Marvel... Superhéroes de Lego... Esto sí que es Lego... ¿Habrá que montarlo? Pues... Mientras tú te pones la camiseta... Yo lo monto y lo enseñamos... ¿Qué te parece? Pero entonces me la pongo ya... Me espero... No... Esperate... Al final... Al final... Superhéroes... 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 Superhéroes de Marvel... Primera cosa pesable... Oh... ¡Tazaca del Games of Thrones! ¿Juego de Tronos? Sí... ¡Tazaca! ¡Sácalo de la caja! ¡Sácalo de la caja! ¡Sácalo de la caja! Voy a sacarlo... Porque la caja... Enséñala el trono... Ah... Es un mapa la caja... Sí... El mapa supongo... Es que... A ver... Vamos a ser... A mitad de nuestros suscriptores se van a desuscribir... Cuando sepan que no hemos visto ninguno de los Juego de Tronos... Así que no... ¡Me desuscriban a mí! ¡Oh! De mi canal... Te desuscriben porque no lo has visto... Es broma, es broma... No... No... No nos podemos suscribir a nuestro canal... Lo sabía... Ahí le puedo decir algo... ¡Guau! Pero la taza está molona, molona, eh... ¡Mira! También puedo sortear la taza de... De... Es que... ¿Qué es? ¡Es el trono! ¡Ah! ¡Es el trono! ¡Ah! ¡Vale! 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 No sé... En la taza... ¿Qué es el Juego de Tronos? Bueno, y lo último que es... Oye, yo no digo que no me gusta porque no lo he visto... No lo he visto... Así que... Dicen que es la bomba... ¿Qué será lo último? También de Juego de Tronos, también... ¡Otra taza de Juego de Tronos! Que estás de coña, ¿no? No... Ya está... Ese sí que es el mapa... ¡Ostras, Pedriel! Ahora sí que me has dejado... Por eso decías que no... Que... Que nos iba a contar un pastor... Sobre todo tenés que mandar los dos... ¡Ja! No, haríamos dos concursos, ¿no? Dos loteros... Bueno... ¡Bueno, bueno, bueno! Uno un mes y otro otro mes, ¿no? Algo así es... Oye, estoy intentando abrirlo, eh... De verdad... Yo creo que ese es el mapa, ¿no? ¡El mapa! Bueno... Sí... También, si queréis que soltemos alguna... Podríais decir cuál de las dos queréis que soltemos... Hombre, yo creo que la del mapa está muy guay... Sí, la verdad es que... Oye... Es mi impresión... Aquí... Aquí te cago una buena birra del... Además, a mí me gusta pa quedármelas... Yo no sé tú... Pero a mí me encantan esas tazas tan grandes... No tenemos tazas tan grandes... Pues al final no habrá sorteo... No lo sé... Oye, pero esto se puede poner al microondas... Al lavaplatos... No idea... Lo pondré a la caja, ¿no? Al lavaplatos... Aquí... Esto se puede hacer algo... No sé... Mira, así lo pone... Microwave... Sí... Se puede lavar y al microondas... Oh... Ya no hay sorteo... Ya no hay sorteo... Bueno, pues vale... Vamos a hacer la navecita... Y Cari se va a poner... La camiseta... La camiseta... Si la etiqueta... Al ser posible... Sí... Vale... Pues ya tenemos a Cari... Vestido de Batman... De Batarang... Batarang... El Batarang... El Batarang... Batarang... De hecho yo... Si... Y después de esta navecita... Que me ha costado un pelín hacer... ¿Vale? Tiene... Esto... Todos esos... Es de Guardianes de la Galaxia... Volumen 2... Wow... He de decir que sobraron unas cuantas piezas... Y yo he añadido... Una azulita... Clarita... Que me parecía guay... Que solo... Hay cosas... Movibles... Si... Eso se mueve para abajo... Son los motores... Se mueve para abajo... La pieza... Para abajo... Ah... Ahí... Eso es... Y las de las laterales... Las alitas estas... Las alas laterales... Voy, voy... Las alas... Eso... Eso es una pieza movible... Y se mueven entre ellas... Oh... Vale... Puedes mover cada una independiente... Vale... Vale... Si no te la cargas... Claro... Claro... Bueno... Lore... Le ha costado un montón... Bueno... Un montón... Un poquito... Pero esta guay... Porque me parece que... Lego es una de las cosas... Mmm... De lo más... Carity... ¿Vale? Y entonces que... Te vengo una piecita de estas... Ahora... Claro... Cosas de estas... Lo de delante también es movible... Se... Rompiste... No... No lo rompí... Bueno... Vale... De la caja... Esta caja te ha gustado más... Menos... Tenemos... Una... Dos... Tres y cuatro... Y cinco cosas... Cinco cosas... Tres... Cuatro... De cuatro a diez cosas siempre vienen... De cuatro a diez... La camiseta siempre es segura... Ehm... De... Más de cuarenta y cinco pavos... Estamos hablando... Wow... Así que... No sé... Yo veo una batalla épica... Entre... Barry... Y el comediante... Tachán... 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 Bueno... Bueno... Que es lo que nos ha gustado... Aparte de la camiseta... Que no vale... Que ya siempre sabemos... Que la camiseta mola más... Pues lo de Lego... Está de guapilluz... Hombre... Lo de Lego... Yo creo que esto... Tiene pinta de guay, ¿no? Hombre... El comediante también... Hombre... Las tazas son funcionales... A mí... Eso sí... Particularmente... Me ha gustado más... La del... La del... Este... Esa es la que van a decir... La del mapa... Que la del... La del trono... Bueno... A la gente a lo mejor le gusta el trono... Ahí... El trono... En la peníscula... Donde grababan cosas de allí... Uh... O algo así, ¿no? Hombre, ¿puedes dejar la taza del mapa? Esta taza del mapa... Saca la taza del mapa... Es que cuesta... ¿Qué? Que está aquí... Peñíscola... Claro... Ah no... Está Gary dentro de la taza... No cabe... Porque las patingas... ¿Ves? ¡Ah! ¡No! Calme de aquí... Vale, Gary... ¡Ah! Que mal... Que apretadito... ¡Ah! Bueno... Bueno... Que tú no has dicho nada... Yo la camiseta... La camiseta... No... Te he dicho cosas que no era la camiseta... Yo creo que me quedaría con la nave... Ah, vale... Sí, te lo he dicho antes... Un poco... Porque... Bueno... 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 Un poco curioso la verdad... Curioso... Curioso... Siempre salen cosas que no hemos visto en la vida... Correcto... Correcto... Eso quiere decir que no eres lo suficiente friki... Pues de todo todo... No eres... Puede ser friki friki de todo... Exacto... Creo yo... Bueno... Probadores... Si os ha gustado el vídeo... Dadle me gusta... Si no... Suscribiros... Compartir el vídeo... Por todas las redes sociales... Seguirnos con nosotros en nuestras redes sociales... Activar la campanita... Para que no se os pase ningún vídeo... Y hasta luego... Zboxes... Hasta luego... Zboxes... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!